La Casa de la Literatura Peruana La Casa de la Literatura Peruana En la exposición vamos a encontrar tres series fotográficas de tres fotógrafos muy reconocidos en el cual podemos ver las distintas facetas de Blanca Varela. Por un lado está la serie de Alicia Benavides, la otra serie es la de Germán Schwarz, en donde vemos a Blanca Varela en su entorno familiar, ella como abuela, ya una mujer mayor. Y luego la siguiente serie fotográfica es de Mariela Goyce, en donde Blanca está bajo una luz y unas sombras de un árbol y la vemos a ella como mujer, como persona, con una mirada profunda y con también una claridad alrededor. ¿Qué es la Casa de la Literatura Peruana? Este es el libro de Blanca Varela, en donde encontramos por un lado manuscritos y por otro lado mecanografiados y diferentes tipos de anotaciones. Se ha hecho una selección breve aquí, en donde encontramos por un lado manuscritos y mecanografiados inéditos de poemas que no han sido publicados o de esbozos de poemas en realidad. Y por otro lado encontramos manuscritos en realidad borradores de poemas que sí han sido publicados y entonces vemos las distintas versiones, como de un escrito pasa a otro, en donde cambia un verso o cambia el título o cambia una estrofa hasta que llega a publicarse en el libro. Entonces, digamos, hemos expuesto aquí los manuscritos y los mecanografiados con esta mirada, con esta lectura de indagar en cómo Blanca escribía, en cómo ella corregía, en cómo llegaba al poema que sí podía ser publicado. Es un cortometraje de ficción, digamos, de corte surrealista. Es del año 52 y en el cual participa Blanca Varela. Aparece ella y fue realizado por un grupo de artistas de la época. Y bueno, estuvo perdido por un tiempo y se encontró en el año 2006. Y acá lo estamos proyectando, pero está incompleto. O sea, porque la copia que se encontró no está completa. La exposición Sentimiento de la Luz, Vida y Obra de Blanca Varela, estará abierta al público hasta diciembre de este año. Entonces, invitamos a los jóvenes, a adultos, a las personas de distintas ocupaciones a que pasen a conocer la obra de esta poeta que ha marcado nuestra literatura. ¡Gracias!